Gracias por ver el video En mi vida solo serían días tristes y noches sin final Contigo todo es claro, transparente, yo nunca pude amar así O no conocí el amor, es joven nuestro sueño aún Podemos ir volando al sol, tócame, créeme, solo vivo para amarte Nada hará cambiar mi amor por ti, tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura, solo te pido amor querida Nada hará cambiar mi amor por ti, tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta y nada hará cambiar mi amor por ti Tal vez nuestro camino no sea fácil Pero estaremos juntos Tu luz me guiará Y donde yo esté serás mi estrella Mi calor, mi buen amor Sé que tu luz me guiará Sé que tu luz me guiará Es joven nuestro sueño aún Podemos ir volando al sol, tócame, créeme, solo vivo para amarte Nada hará cambiar mi amor por ti, tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura, solo te pido amor querida Nada hará cambiar mi amor por ti, tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta y nada hará cambiar mi amor querida Nada hará cambiar mi amor por ti, tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta y nada hará cambiar mi amor por ti Nada hará cambiar mi amor por ti, tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura, solo te pido amor querida Nada hará cambiar mi amor por ti, tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta y nada hará cambiar mi amor por ti Nada hará cambiar mi amor por ti, tú debes saber cuánto por ti Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video